El secreto mejor guardado de la historia Está a punto de ser revelado Prepárate, porque esa acudirá a tus emociones y los llevará a mente Uno de los herederos de un maestro del violín Originario de un rincón del planeta llamado Herbabuela San Juan de Ixtepec, Oaxacán, México Ya está aquí Somos lo que damos Y lo que damos es lo que somos La tierra se estremece Se siente ya su presencia Digno representante de la música tradicional de su tierra Ellos son Los reyes de las chilenas La música de mi tierra Son los reyes oídas Los reyes El diseño de mi tierra Y otra vez Estos famos reyes son ya Representando a sus costumbres A donde quiera que valga Ellos cautivan emociones con sus éxitos Los reyes de tierra mixteca Rodrigo Hernández Rodrigo Hernández Es quien encabeza esta ocupación Que hoy está frente a ti Para demostrarte todo su poderío Los reyes de Kiki La mixteca Paiseros Es la música de mi tierra Abróchense los cinturones, porque ha llegado el momento de disfrutar Los éxitos suenan al ritmo de Los Rangers de Guerra Mixtaca Y comenzamos Buenas noches, bienvenido a todos los paisanos Felicidades que están en Santa Cruz y Lapa Vamos a disfrutar en esta noche Noche de gala, noche de fiesta Y nos vamos Y solo reír su vida Y solo reír su vida Y con este chilenito nos vamos saludando A toda mi gente Les bendito que Lapa, papá Hola, paisano Y ahora vemos a Santa Cruz y Lapa Y allá para el palzado, ¿qué es? Y ahora vemos a Santa Cruz y Lapa Música Y ahora vemos a Santa Cruz y Lapa Y ahora vemos a Santa Cruz y Lapa Música ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Saludos. Gracias. 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 Felipe Junior de Jesús, Claudio de Jesús, Leonel Martínez, Eduardo García, Celestino García, Artemio Reyes, Juan Bautista, por allá y todos los que han participado por allá, pues pues, hombre, han colaborado para que este evento por allá saliera como está saliendo ahorita, pero ya todo un éxito, así que mil felicidades, hombre. ¿Dónde están los borrachos, pues? Es el grito de los borrachos, que se escuchen. ¿Dónde están mi gente de Santa Cruz y Lapa? Ya se van a dormir. Y arriba las mujeres. Ahora, pues, acá para el amigo que por allá, hombre, también, los saludos, señorita, hombre, compadre, compadre, por allá, hombre. Ahora, pues, compadre, vamos a seguir con más temitas, vamos a mandar un cordial saludo a toda mi gente, de Meritito Guadalupe y Lapa, ahora, donde está mi gente de Guadalupe y Lapa, eso, compadre, vamos a seguir con más chirenas, al abrazo. Por acá nos están pidiendo a los dos amigos en un ratito, compadre, ¿sabes? Ahora, pues, dos carnales. Ahora, pues, ahorita, checame por ahí, compadre. Ahora, pues, ahora, con esto, dice, así no va, así no va. ¡Gracias! 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 Vamos a mandar un cordial saludo A él por la familia Martínez de Jesús Manten su amigo los reyes ¡Váyanme, váyanme, váyanme paisanos! ¡Qué nadie, qué nadie! ¡Se quedan asentados! ¡Váyanme a disfrutar! ¡Váyanme a disfrutar! ¡Ay, ay, 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 chiquitita! ¡Váyanme a disfrutar de su mamacita! ¡Váyanme a disfrutar de su mamacita! el diamante nos podemos ocupar mis compañeros que sigan, que sigan, que sigan las piezas que sigan las piezas que sigan las piezas que sigan las piezas y que sigan las piezas que sigan las piezas Amén. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y a dónde está la gente Municipal Para llevar y lembre la gente El señor Fernando García Y a dónde está el señor Fernando García Y a dónde está el señor Fernando García ¡Vamos! Y a dónde está el señor Fernando García 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 ¡Gracias! 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 Menos no tienen nada ni Namibato ni en Xotin no tienen nada nada hay MUCH eso had Estado de Florida Florentino de Jesús Martínez 300 dólares. Oscar de Jesús Martínez, 150 dólares. Mauricio Ramírez, 150 dólares. Agustín Junior de Jesús, 150 dólares. Claudio de Jesús, 100 dólares. Ismael de Jesús, 100 dólares. José Armando de Jesús, 100 dólares. Samuel de Jesús, 100 dólares. Héctor Ramírez, 100 dólares. Rufino Ramírez, 100 dólares. Leonel Martínez, 100 dólares. Angelino Martínez, 100 dólares. Heriberto Guzmán, 100 dólares. Margarito Reyes, 100 dólares. Artemio Reyes, 100 dólares. Luis Eduardo García, 100 dólares. Isidro de Jesús Aventaño, 100 dólares. Alma Lidia de Insús, 100 dólares. Floriberto Cruz Salina, 100 dólares. Tomegoreo, total dos mil dólares con doscientos cincuenta dólares. Peso mexicano, cuarenta y cuatro mil pesos, doscientos setenta pesos. Neidimas de Oregon Júmedes de Margarito Ramírez Reyes, 100 dólares. Alejandro Martínez de Jesús, 100 dólares. Adriana Ramírez Reyes, 100 dólares. Rafael Martínez de Jesús, 100 dólares. Froilan Cruz de la Cruz, 100 dólares. Cirino García Polonio, 110 dólares. Héctor Martínez de Jesús, 100 dólares. Juan de Jesús González, 100 dólares. Raúl Batista Martínez, 100 dólares. Marcelino Rodríguez, 100 dólares. Alberto Rodríguez, 100 dólares. Javier Guzmán Cruz, 100 dólares. Basilio de Jesús, 100 dólares. Tameidima, Oregon, de total son dólares mil trescientos diez dólares. Peso mexicano, veintiséis mil doscientos veintiuno. Neidima, de Alaska, hombres de Ozona. Maximino de Jesús, doscientos dólares. Octavio de Jesús, doscientos dólares. Cuatrocientos dólares. Me totalen, ocho mil ciento dieciséis pesos mexicanos. Neidima, California, hombres de este. José de Jesús Flores, 100 dólares. Raúl Ramírez de Jesús, 100 dólares. Rogelio Ramírez de Jesús, 100 dólares. Ponciano Guzmán, 100 dólares. Luis Flores Medino, 50 dólares. También, bueno, cuatrocientos cincuenta dólares, de ocho mil novecientos pesos mexicanos. Neodino, Arizona, Julio Guzmán, 130 dólares. Dos mil cuatrocientos pesos con cuatro pesos. Neidima, Nueva York, este, Odomé. Cántido de Jesús Cruz, doscientos cincuenta dólares. Berna Bautista, 100 dólares. Juan Bautista Juárez, 100 dólares. Mauricio García Ortiz, 100 dólares. Felipe de Jesús López, 100 dólares. Felipe Martínez, 100 dólares. Apolinar Bautista Cuárez, 100 dólares. Mauricio Cruz García, 200 dólares. Odina, Javier Martínez Hernández, Medesíabi, Tierra Blanca, 100 dólares. Luis Villarreal Hernández, 100 dólares. Faustino Villarreal Hernández, 100 dólares. Daniel de Jesús Cruz, 100 dólares. Erick Martínez Ramírez, Jómez Díaz y el Diamante Copala, 100 dólares. Odina, Celso Hernández Martínez, Ciavi, la Sabana, 100 dólares. Jesús de la Cruz Reyes, la Sabana, 140 dólares. Ranulfo Martínez, Veracíabi, la Sabana, 150 dólares. También, por ejemplo, mil ochocientos cuarenta dólares. Cuarenta mil quinientos cincuenta y seis pesos mexicanos, por ahí encima, este, Nueva York. No hay nada más. Le dan a mi fin, eso. Y maestra, a mi estroba. Y maestra, a mi estroba. Areia ahí, este, escuela primaria, ah, la telesecundaria, me. Este, o, no la, Silvia de la Luz Ramírez, Yanira Básquez Martínez, leonarda gonzález ramírez y arizi francisco ramírez salomón cruz diego alma rocío ruiz o 3 mil pesos ya agustina cruz garcía 500 pesos total 112 mil pesos mexicanos tiene que ir a mirar goreón da encima chanjato me unidad hoy en la vida o barrio dos mamá buena mañana en sanéz o también tan eso es una de sanéz o un daño donde un día la infienzo operación de este ruido un peso un baño de maigua nane sane y grupo names se vea eso a todos son cuatro de ellos también sale eso y vi malo te lo llenara eso un beso chau 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 ya le llenaba no me la ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? y 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